Testimonios El amor bendito de Jesús de Nazaret Por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Yo me llamo Elizabeth Mayorga y estoy llamando de aquí de la ciudad de Santa Cruz Yo quiero testificar de lo que el Señor Jesús ha hecho en mi vida en este 6 de diciembre Es algo muy hermoso y primera vez que me estoy animando a testificar Y yo estaba apartada mucho tiempo del Señor y bueno, claro, seguía congregándome domingo, sábado, de lunes a viernes así Pero mi corazón estaba lejos del Señor Y había tanto dolor en mi corazón desde que el siervo ha hecho el anuncio de que iba a haber este culto de sanidad, de amor Este 6 de diciembre yo dije, sí, tengo que ir, tengo que estar ahí, necesito de ese amor Porque cuando testificaban los hermanos del grande amor del Señor que habían visto manifestado en la cárcel de Palma Sola Decía, yo también necesito ese amor Y bueno, todo este tiempo estuve anhelando esa fecha Y también queriendo ser parte, pero de todo lo que los hermanos estaban haciendo en todo este tiempo Cuando pasaba saliendo de mi trabajo a mi casa por el auditorio Uno veía como los hermanos estaban trabajando ahí como hormiguitas para el Señor Pero yo anhelaba en mi corazón como quisiera formar parte y con ellos repartir folletos Pero no, no, no podía Estaba, como le digo, apartada del Señor Y esa noche yo fui con esa esperanza de que el Señor iba a hacer la obra, su obra en mi vida Tenía la disposición de estar desde el principio Pero por cuestiones de trabajo no pude Llegué por allá como a las 6, 7 Y unas cuadras antes de llegar allá escuchaba la voz del siervo bendito del Señor Escuchaba esa voz hermosa en la que el Señor mismo hablaba Y estaba ministrando y decía Renuncia a tus pecados, confiesa Yo decía en mi interior, ay no Ya están renunciando, ya están haciendo como el iris Ya están en la cruz, seguro después ya va a ser las alabanzas Y yo me he quedado atrás Pero apresuré mis pasos Y llegué No sabía cuál lado era la entrada Entré por una puerta y cuando era al espaldar del pastor, de la tarima del pastor Yo quería estar al frente, así que me apresuré y me fui al frente Busqué un lugar y dije, estaba lleno esa parte No voy a poder encontrar lugar ahí Dije, pero había un campito como si estuviera reservado para mí Llegué ahí Desde el momento que entré, no sé, mi corazón sentía Porque era mucho tiempo ya en el cual yo decía Señor Ya no quiero seguir así Quiero cambiar, quiero como antes Amarte Pero Mi amor Se había enfriado Por los tantos Dolores que había pasado No solo en mi familia, sino también Más que todo, en el aspecto personal En mi vida personal Y cuando llegué Cerré mis ojos Dije Dije Señor Llévame a la cruz Condéceme a la cruz Quiero morir Comprendía Mientras el pastor ministraba En mi interior entendía Que todo ese tiempo Había tomado yo el control de mi vida Y la había manejado como yo quería Y me había ido tan mal Había destruido Todo lo que el Señor había hecho en mi vida Desde el día En que me rescató del mundo Y estaba ahí No tenía yo palabras Ni cómo decirle al Señor Ni cómo pedirle perdón Había soberbia en mi corazón Sentía decirle perdón Como en anteriores cultos lo había hecho Pero ese perdón O ese Perdóname Señor Era de labios para afuera Porque en lo más profundo de mi corazón Yo quería seguir haciendo lo que yo quería Pero estando ahí Podía ver Y entender Qué bien me había traído El que yo hiciera lo que yo quería Así que Decía Señor Al final de cuentas Tú eres Señor Quien tiene el poder Para libertarme Para que yo no haga lo que yo quiera Así que simplemente eso anhelaba Anhelaba Porque hablar casi no podía Solamente me agaché Cerrando los ojos Y le pedí al Señor Que tuviera misericordia de mi vida Pero eso lo pedía en el corazón Porque estaba tan endurecida del corazón Que no podía hablar Y simplemente anhelaba Y simplemente anhelaba mi corazón Y lo único que pronunciaba Era Señor Llévame a la cruz Llévame a la cruz Quiero morir Yo no quiero Llevar yo el control de mi vida Ya no quiero conducir yo mi vida Quiero que tú me conduzcas Como antes Y desde ese momento Era como si el Señor Hubiera visto mi corazón Y no fue necesario Que yo hablara Desde ese momento Empezó El pastor ya estaba En alabanza En adoración Al Señor Y yo sentía Como si hubiera llegado Tarde Y ya no había tiempo Ya para lo que yo quería Para ese tiempo De ministración De confesión De pecados De liberación Pero no en ese momento Empecé a sentir así Hace mucho tiempo Que no sentía esa Sentía como era libre Porque a pesar de que Estaba enferma con tos Pero era más allá Era una Una liberación Porque no paraba De toser Y de estar así Como con vómitos Más bien tenía una bolsita En mi cartera Que yo me había llevado Así que ahí empecé Empecé Y a momentos No entendía Decía Ay, será el enemigo Que no me deja Hablar Y me hace toser Pero en ese momento El siervo bendito Del Señor Dijo Debo entender en ese momento Lo que el Señor Estaba haciendo En cada vida En cada vida Como Él iba obrando En cada vida No era necesario Que todos deberíamos estar En el momento De adoración O todos en el momento De liberación No, sino que El Señor Iba obrando en cada vida Conforme a cada vida Estaba En cada pelda Yo no sé Yo no sé Pero sí Lo entendía En ese momento Entonces comprendí Con lo que dijo Así el siervo De que el Señor Me estaba liberado De que simplemente Había visto La disposición A mi corazón De querer yo Ser libre De querer morir En la cruz Del Calvario Y así En esa noche Fue algo bien hermoso Con cada cántico Donde el Señor Me hablaba Era algo Que no había sentido Más antes Cuando el siervo Hablaba Decía Yo más antes Escuchaba por la radio Cuando las hermanitas Hablaban De esa cena De amor De esa cita De amor Cuando el siervo Hablaba Con el Señor Y decía Que era nuestro amado Y que nos Llevaba a una cita Y yo no entendía No entendía mucho No sé Pero en ese momento Cuando empecé A experimentar Lo que el siervo Hablaba De esa cena De estar sentados En esa mesa Él mismo decía De cómo lo mirábamos A los ojos Y era como En ese momento Yo hubiera entrado No sé Y me estuviera Sentada Y me estuviera sentada Y viera Como en una pantalla Gigante De cómo yo estaba Sentada En esa mesa Y el Señor Ahí Y no podía ver Todo lo que el pastor En ese momento Relataba Me parecía De mirarla a los ojos Perdernos Perdernos en esa mirada De amor Y de también Expresarle Mi amor A través de mis ojos Y de cómo Relataba Paso a paso De levantarse De levantarse De levantarse De la mesa De postrarse Y besar Sus pies Las heridas Podía vivir Era tan hermoso De poder sentir Ese abrazo De unos brazos Fuertes Varonil En ese calor Que calentaba Mi cuerpo De poder sentir Esos besos Caricias Besos En mi frente En mis cachetes Como el pastor decía Mis mejillas Llenas de lágrimas De recortar En su pecho Poder sentir Esos latidos De amor Yo siempre Sentía No sé Que eso Uno vivía Con un novio Enamorado En el mundo Que el señor Era padre Pero esa noche Se reveló Como ese dios Romántico Amoroso Y quebró Mi vida Cuando el pastor Decía Sin reproche Si alguno Había tenido yo Tanto dolor En mi corazón Por infidelidad Deslealtad Traición Ese dolor Que consumía Mi alma Día a día Y en ese momento El señor Me hacía Comprender Que yo había sido Primera Con él Desleal Y infiel Que yo le había Traicionado A él Porque él era Mi amado Y el pastor Decía Sin reproche Que el señor No No me reprochaba Aquello No me preguntaba El por qué Que había dejado Sino que simplemente Me daba su amor Incondicional Eran momentos Tan hermosos Que Que cuando el pastor Dijo en ese momento Que no había reproche De ver Pudía entender Que era su amor Infinito Que no me reprochaba Que no me Preguntaba El por qué Le había dejado De amar a él Porque eso era Lo que a mí En ese momento Pude entender Lo que a mí me pasaba Que había dejado De amarlo Como la primera vez Que había dejado De que Él sea Mi primer amor El único Que ocupe Mi corazón Me arrepentí De tiempo De decirle Señor Perdóname Que yo tanto Que digo Que me duele La traición En todo aspecto Personal Y también En mi familia Me duele La deslealdad Y cómo a ti Te habrá dolido Que yo me haya Apartado de ti Que haya hecho Caso omiso De tu palabra Porque recordé En ese momento De cómo el Señor Antes de que cayera Cuando mencionó Eso el pastor Dijo Estas vidas Que se han caído Y se han lastimado Al caerse Eso Yo entendía Lo que a mí Me había pasado Y pude entender No es el pastor Es el Señor ¿Por qué está hablando? 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 Ese amor a ninguno Ese amor de padre Ese amor De esposo De enamorado Era algo tan precioso Y cuando lo veía Y cuando lo veía El pastor Cantar Después con toda fuerza Con esa desesperación Mirar acá a cada lado Mirar al frente Al otro costado Como anhelante De que recibiéramos De que sintiéramos Lo que él estaba sintiendo Ahí el Señor Me hacía comprender De cómo él se desespera Cuando nosotros No nos esforzamos No buscamos Por recibir Lo que él nos quiere dar Porque cada vez Que él prepara Estos cultos hermosos Es para llenarnos Esto pude comprender Y hubo algo hermoso en mí El día sábado así No sé Me veía diferente Había algo en mí Que había cambiado Que podía a cada momento Recordar lo que había vivido Esa escena de amor Esos momentos hermosos Con él Quería que se repita De nuevo Y no escuché Yo el día sábado La radio Y también a la salida Cuando me estaba yendo No escuché Que el pastor dijo Que habíamos que ir El domingo A la villa Al coliseo de la villa Entonces yo llegué Al auditorio uno Para congregarme Y ya estaba No había nada Y yo dije ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay? Y cuando unos hermanitos Estaban yendo Al auditorio A la villa Al coliseo Y ahí yo pregunté Y me dijeron Que era allá Me fui con ellos Llegué allá Y ahí también Quería volver a sentir A vivir Lo que había vivido El día viernes Quería experimentar De nuevo Y cuando el pastor Dijo también Ahí en ese momento Ya pasó Lo de ayer a orar De nuevo Debíamos estar Con él En esa cena Pero a través De la prédica También Yo dije ¿Por qué en ese momento No puedo? Porque de nuevo Me siento así Como endurecida Yo quiero vivir De nuevo Lo que el viernes He vivido Que era sentir De nuevo Y era como Si mi corazón De carne Y que Todo ese tiempo Lo había engrosado De nuevo Quería gobernarme No podía entender Porque Y quiero de nuevo Sentir aquello Quiero de nuevo Vivir Lo que viví El viernes Señor Creo que pensaba Que por lo que Ella había vivido Aquello el viernes Así iba a estar Todos los días Pero no Y el pastor A través de la prédica De esas palabras Que habló Sobre la Sobre la Tibieza Con eso Terminé de entender Que yo estaba En tibieza Que había Que por mi corazón Malo Endurecido Había empezado A andar En ese Mundo De tibieza El día viernes También Con esa palabra Hermosa Donde Decía Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré Y cenaré Con él Esa cena hermosa Que viví El viernes Quería vivir También el domingo Quería poder Sentirle nuevo En esos Besos de amor Del Señor Y otra vez En la prédica Con el pastor Habló Sobre lo que Venía Sobre Que iba A ser vomitado Todos los tibios Y yo en la prédica Tenía una lucha Intentaba Escuchar La palabra La palabra del Señor Pero me dormía Me dormía Pero en ese momento De repente Cuando leí esa palabra Es donde decía Mi ojo Mi ojo No te perdonará Ni tendré misericordia Antes te pondré Sobre ti Tus caminos Y en medio de ti Estarán tus abominaciones Y sabré que yo soy El Señor El Señor Y eso topó mi vida Dije Es verdad Es cada día La lucha Es cada día No es Que ayer recibí Que hoy también Pues lo que recibí ayer Iba a estar así Es cada día Recién pude entender Comprender Que ese día También tenía Que recibir Bendición del Señor Esa palabra Y te juzgaré Según tus caminos Y pondré Sobre ti Tus abominaciones Y mi ojo No te perdonará Ni tendré misericordia Según tus caminos Pondré sobre ti Y a medio de ti Estarán tus abominaciones Y sabréis Que yo El Señor Soy el que castiga Y podía entender Con esa palabra Que el Señor En este tiempo Tan corto Está como esos pescadores Queriendo pescarnos A nosotros Con su amor Porque ya viene Ese tiempo difícil Recién podía entender Era como si La venda Que había en mis ojos Que me impedía Ver ese aspecto espiritual Se me había caído Y entendí así Es verdad Es verdad Que cuando venga Ese tiempo Entonces el Señor Queremos buscar Esa misma misericordia Como esa noche Me recuerda Del viernes Cuando el pastor Relató De mirarlo a los ojos Y sus ojos Llenos de amor Perdenos en su mirada Pero por ese tiempo Ya no serán esos ojos Llenos de amor Porque esos ojos No nos perdonará Entonces Estando ahí En el culto Después de la prédica Y ya Estaba En una lucha Terrible Estaba también Hasta cansada Por un problema Que tenía en mi tobillo Me dolía Los pies Quería sentarme Entonces me senté Y estaba ahí Y el pastor Empezó a hacer Ese recuento De todas las alabanzas Hermosas Y en ese momento Cuando me cantaron Esa alabanza Esa alabanza hermosa De De mi amado O mi amada Yo estaba sentada Y estando sentada Y Yo sentí un huevo Tan caliente Que me quemó todo Yo podía entender De cómo el Señor Me hizo recuerdo En ese momento De cómo el Señor A través de ese cántico Que se derramó En esa vigilia Del Año 2012 Ahí Cuando el Señor Me advertía De todo lo que venía Más adelante En mi vida Y yo Rechacé la palabra Dije No Yo no ando En esas cosas El Señor Es mi único amor En ese momento Me recordé Cómo Mi amado Cómo recién Me acordé Mi fuente De agua viva En ese momento Recién Y esa presencia Hermosa Del Señor Ese fuego Caliente Que me invadió Todo mi ser Y podía cantarle Como el pastor Dice Que debemos Adorarle al Señor En espíritu Y verdad Y era algo Sobrenatural Porque yo nunca Tuve una voz Así Una voz fuerte Siempre que escuchaba Decía Cómo las hermanas Tienen esa potencia En su voz Para cantar Pero en ese momento Cada sonido Era lágrimas Era lo que yo le expresaba Al Señor De haberme apartado De Él De haberle dejado A Él Que era mi fuente De agua viva Y tantas veces Él me había hablado Otra vez De su palabra Para que volviera A Él Confiar en Él Como mi verdadero amor Como mi único amado Era una bendición Muy hermosa Nunca pensé que Podía cantarle Y hacia el Señor En ese momento Cuando ya terminó Ese canto hermoso Volví a sentir Esa paz hermosa Del día viernes Fueron Días de mucha bendición Viernes seis Y el domingo ocho Para mi vida Porque más antes Estaba Como Cegada Iba a congregarme Todo eso Pero No había En mí Convencimiento Arrepentimiento Dolor Por el pecado Creo que En el engaño De mi corazón Pensaba que Estaba bien Y que El Señor así Me iba a llevar Pero no Ya entendí Ya comprendí Con esa palabra De que los sirios Van a ser vomitados De su voz Yo no quiero ser Vomitada Quiero llenarme De ese aceite Que es su presencia Amén Eso es mi testimonio Hermana Para las naciones Recordé Roto Estaba inservible Y Pensé que en ese momento El Señor Me estaba cambiando De vestidura Me dio algo hermoso Experimentar todo aquello Que hace mucho tiempo Ya que no lo vivía Y quiero también A todas las Jovencitas Jovencitos De las naciones De aquí De Bolivia De cada departamento Rogarles en el amor Del Señor Que no No busquen el amor El amor terrenal El amor En un hombre El amor En una señorita No El Señor también Sabe amar Como enamorado Como romántico El Señor El Señor también Sabe dar amor Besos Caricias Él nunca 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 Nos va a lastimar Él nunca Nos va a traicionar Él nunca Nos va a ser infiel Él siempre Siempre Va a estar con ese amor Que va a saciar Nuestras vidas A todas aquellas Jovencitas Que aman Y están enamorados Del Señor Nunca se aparten De Él Nunca Se dejen Llevar Al mundo Hacerse Sus cisternas Rotas Que no retienen Agua El Señor Es fuente De agua viva Y solo esa fuente De agua viva Puede mantenernos Y tener Una juventud Agradable En los ojos Del Señor Amén Hermana Ese es mi testimonio Que el Señor Les bendiga Testimonios El amor bendito De Jesús de Nazaret Por medio De la predicación De su siervo Ricardo Claure Peñalosa Amén Cảm Cảm